Hola demonios y demonias ¿Alguien me dice donde estamos? Si, el Super Dragon Ballero es World Mission ¿Os acordáis de que os dije de que el juego no se había acabado, no? Pues os voy a enseñar por qué He estado jugando un poco Y he desbloqueado esto La aventura de Note Y aquí está, bueno antes había el titulito rojo con este Pero porque he entrado Así que bueno, vamos a ver de que va Que no he visto esto, eh A ver Sin problema con la conexión ¿Cómo lo llevas tú, Note? Creo que este no es el sitio ¿Ese es el árbol del poder? ¿El árbol del poder? Oh, oh, creía que te había llevado a un lugar seguro para entrenar Quizás sea culpa de otra anomalía Es posible Estamos en un buen lío Los demás tardarán un poco en llegar hasta ti Y no van a llegar Es para algo en su aventura Si la cosa se pone fea Podemos averiguar cómo traerte de vuelta Oh, estaré bien, maestro Creo que este es un lugar perfecto para mi entrenamiento Empezaré a entrenar sola ahora mismo Como hablamos Vale, pero no bajes la guardia, ¿vale? Si el árbol del poder está ahí Turles y su banda no están muy lejos Entonces supongo que no voy a poder entrar sola Vale, pues voy a buscar a Turles y sus secuaces Ahí están Con Caulifla y Kay Que eran las cartas que Necesitaba para ellos Para esta misión Desbloquearla esta aventura ¡Allí están! ¿Eh? ¿Caulifla y Kay también están aquí? ¿Qué hacen aquí? Y noto a Turles algo diferente ¡No! Digo, ¡no! Turles ha absorbido una bola de grado en oscura Y se ha potenciado Claro, claro que sí ¿Qué hace Turles ahí, en ese estado? ¿Y ahora qué hago? No creo que pueda vencerle así De momento intenta acercarte y averiguar qué pasa Así que esto no estaba más fuerte ¿No? ¿Te atreves a llamar mentiroso al gran Turles? El poder del futuro es el poder real Estos son gemelos y ya está ¡Sí! Estos chicos tienen razón Te lo dice un Saiyan, como tú ¡Uf! Vale, nos lo comeremos Pero si mientes, te daré una buena paliza ¡Eh! Caulifla, no seas tan verosera ¡Ey, tranqui! ¡Ey, tranqui! Está hablando como un Saiyan Por lo que dicen Parece que con Leafle y Kale No están totalmente de su parte ¿Crees que deberíamos intentar convencerles de que se unan a nosotros? Convencerlas No, no convencerles Convenzarlas Eso será lo mejor Estaría bien que no se hicieran amigos de gente tan mala No falta mucho para que la fruta No falta mucho para que la fruta esté madura Vamos a investigar un poco Vosotros dos ¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres ser más fuerte, no? Esos idiotas dicen que seamos más fuertes y comemos ese fruto Así que... ¡Esperad! ¿Eh? ¿Quién de los seres? Espera, eres Saiyan, ¿no? ¿Y qué? ¿También has venido a poder probar ese fruto tan poderoso? No, nada de eso He venido a deteneros No sé qué os habrá contado Turles Pero ese fruto no será más fuerte ¿Qué quieres decir? ¿Nos han engañado? Uf, entonces creo que tendrás que mostrarnos Lo que es de auténtica fuerza Eso, eso es lo que significa ser un Saiyan, ¿no? Por mí vale Os convenceréis de que digo la verdad A eso me refería Pareces muy fuerte Kale, ¿qué diablos haces? Estamos luchando, vamos ¿Quieres que yo también luche? Tú también sabes Realmente Por supuesto Vencedemos juntas a la chica ¿Juntas? Vale No te desfilaré Lucha de chicas Saiyan Muy bien Vamos Comencemos por esta aventura de noté El segundo mazo No es que tenga otro ¿Cuánto tiempo sin jugar, macho? ¿Cuánto tiempo? Ya iré a desbloquear de las demás Pues cuando juegue Solo que esa vez jugué y desbloqueé esta y ya está Vamos Vamos a ello A completarles el juego con las aventuras y todo Caulifla y Kale Dos Berserkers El poder del futuro Con una carga de impacto perfecta Uff No lo voy a hacer No tan completarlo Creo No lo sé La verdad Uh, que poquita salud, ¿no? Si tienen poca salud Me da mala espina Pero muy mala Muy mala Muy mala Me da muy mala espina No, entonces nos quedamos así 5.000 de guardia No se puede aturdir Vale No creo que haya problema Arma fuerte al máximo Bueno, no lo pueden vencer Venga, adelante A ver si recuerdo Cómo se hacía esto Hace tiempo que no juego Y ahora sí, gano Pero tienen Poca salud Y No sé Me da mala espina Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Toma Vale Le toca a ella Le toca a ella Me toca a ella A ver Lo siento Pero no me ganas A lo mejor tengo que hacer Dos vídeos o así Para esto Pero bueno Son Son cortas Venga Que hace mucho Que no veo A Vegetta Aparecer Hombre Ahí está Vegetta Super Saiyan 3 Que hace mucho Que no veo Aparecer De esta forma A un nuevo área De otro equipo Contra con una carta RV Ya sé esto Vale Modo fusión Venga Vamos a vencer Ahora Creo que es hora De que acabemos el combate Fusión Fusionado en Gotenks Vale Vamos allá Hombre Creo que vamos con todo Ahora es Kale Modo transformación Vale Venga Vamos allá Ahí está Increíble Sí Sí señor Bien Perfecto Que así recupera todo Super Saiyan 2 Toto fue un Super Saiyan 2 Más también de potencia Y recuperación de resistencia Y Bardock Lo mismo Igual Super Saiyan 2 El enemigo se transforma ¿Qué? ¿En serio? Genial ¡Ja! ¡Es increíble! Super Saiyan incontrolable ¿Quién este fue? Sí Vale No me he dado tiempo A leer lo que pasaba Que está fuera de sí Eso se arregla ¿Cómo? Esa habilidad ha sido suya Ah Vale Bueno da igual No pasa nada Esto se termina ya Ahí está No me lo puedo creer Ya empezamos con los empates En serio me ha hecho Vale Me ha hecho dos veces perfecto No me lo puedo creer Da igual Esto no me gana Ya está Se acabó Super Saiyan listo Esto ya se acabó Esto ya está Ya está Esto ya está Ven a darle con todo Note Meteor gigante Ah es verdad que eso también No me acordaba No sé si lo vimos o no Pero bueno Bardock Falamos que descaló el final Gohan Anadado incesante Pobre Kale Lo estoy dando una buena Es que Tenía muy poca vida Macho Vegetta Ataque Big Bang Wow Adiós Fácil y sencillo Pues a mí los enemigos Los enemigos con poca vida Me suelen dar Mala espina Porque Al volver aquí Recuerdo lo de Trunks Os acordáis Cuando me encontré Con May del futuro Y Y Y Digo Esto es poca vida Esto es fácil Y La paliza que me dieron Chaval Aún me acuerdo de eso Si Es que fue bestial Dije Pero bueno Dije 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 Y esto a que viene Pero bueno Ya está No sé por qué Me dan el nivel a mí Si esto es de note Yo no tengo nada que ver En esta historia Ay que poquita experiencia Es que soy muy fuerte Ya Se nota Ahora me creéis Maldita sea Eres más fuerte De lo que pensaba Caulifla Si Si No voy a incumplir Ni palabra Vale Vale Parece que Las hemos convencido De que no es una naturaleza No sé por qué Lo hace contra mí Si derota esta aventura El combate Daba muy poco ¿No? Vamos a Hacer otro Vamos a hacer el otro O a ver si me lo puedo terminar En este vídeo En la aventura Porque ya que me dan poca experiencia Y tal Pues no sé Las cartas Las Las tendré que usar Si son obligatorias Pero no puedo configurar El mazo de note Así que no sé Voy a ver el mapa Vale Vamos Por aquí Sigamos A ver Creo que podemos fiarnos De lo que nos dices Jeje Gracias Uf Parece que has sido capaz De convencerlas Parece que como salían También las has ayudado Ahora que hacemos Caulifla Está claro Vamos a darle sumerdecido A ese Turles Si la chica dice la verdad Ese miserable Nos oculta algo Así que esas tenemos ¿Eh? Es él Lo sabía Detectamos una señal De los restradores Y volvimos Para descubrir ¿Qué pensáis? Traiciona la otra Saiyan Hemos oído Vuestra conversación ¿Sabéis qué? Si decís algo Que no nos convenza Es posible que hasta decidamos Perdonaros ¿Que no nos convenza? Creo que he leído mal Ja Solo nos unimos a vosotros Porque dijiste Que seríamos más fuertes No recuerdo Que nos hicieramos amigos Está bien Si queréis abandonarnos Os va a costar caro Si Preparaos Para sufrir Nuestra ira El cuerpo Que es el otro De turnos Es el más fuerte Del universo Roach Roach Da El más fuerte Del universo Me parto Me ha llegado El momento De demostraros El poder Del fruto Del árbol Del poder Esta es la ocasión Perfecta El fruto Está maduro Y ya se puede comer ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno ¿Qué os parece? Ahora lamentáis Habernos traicionado ¿Verdad? ¡Os voy a hacer picadillo! ¿Eh? ¿Es normal Que se mueva tan loco Después de comer El fruto del árbol Del poder? No En teoría No debería ocurrir Creo que se ha producido Una anomalía Parece que está Enloqueciendo Intenta pararlo en los pies No hay problema Caulifla y Kelly Están conmigo ¡Ey! Vosotras dos Me vendría bien Vuestra ayuda Te ayudaré Voy a acabar Con este mequetrefe Los enemigos De Caulifla Son mis enemigos ¡Prepárate para morir! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Túrles! ¡No me compliques la vida! ¡Por favor! Caulifla y Kale No han sido nada Pero este Este Me da miedo Me da miedo este A ver Este combate y ya Creo Venga Y el otro Era El combate Sin que te aturda Vale ¿Era el cacao O era caco? No me acuerdo Bueno, da igual Me he leído mal Ya está Atacan todos Menos uno Alma fuerte al máximo Venga, adelante Ahí está ¡Perfecto! ¡Bien! Hice un recupero de resistencia ¿Ves? Esto sí que tiene más vida Pero tampoco Tienen mucho La verdad Pero bueno ¡Bien! Se les elimina rápido La verdad Ahí está ¡Bien! 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 Venga Os toca a vosotros Cinco Os toca defensiva Recibo el 50 Menos por ciento de daño Vale Venga Cancel a guardia Le voy a reducir daño ¡Bien! ¡Bien! Vamos Llevan dos Creo que les hice un perfecto No estoy seguro Pero bueno El último Cuidado Vale Suerte que me toca transformación ¡Ay! Venga Venga Sigamos Si ya casi están Espíritu del serrebocante Rejuvenecimiento Y fruto del árbol del poder ¡Bono fusión! Ahí está Fusión Fusión Muy bien Vamos A seguir Fusión Modo transformación ¡Venga! Voy a hacer otro increíble O por lo menos Intentarlo Venga Ahí está Increíble ¡Sí señor! ¡Ja ja! Lo volvié a lograr Super Saiyan 2 Y Valko también Se me está dando mejor De lo que pensaba Después de mucho tiempo Sin jugar Que la última vez que jugué Fue en... En verano En verano Grave esto Venga ¡Vamos! ¡Milagro! ¡Sí señor! ¡Empate! ¡Milagro! No iba a pasar la segunda vez Me temo que no Super ataque listo A ver si ellos dos pueden Yo creo que sí ¿2.000 daño? Sí Yo creo que sí De sobra De sobra De sobra De sobra Ellos dos pueden ¡Gotenk! ¡Super Kameka Mejor diente! ¡Vegeta! ¡Impacto final! No lo eliminaron Pero bueno Y se acabó ¡Note! Digo Sí ¡Meteor gigante! ¡Bardo! ¡Falange de calor final! ¡Gohan! ¡Ana... Analado y incesante! ¡Vegeta! ¡Ataquí Big Bang! Y otro combate finalizado Son super cortos Cuando son de dos rondas Si por eso puedo hacer dos Por eso puedo hacer dos Y ya está Chico supremo Y otro completado Hombre, claro No me han aturdido Hombre Me han Me han dado una vez Pero Pero no me han aturdido Que es lo que cuenta Así que A ver No me han aturdido No me han aturdido Nada Este El modelo Que me acaban de dar Le tengo que pedir Hacerlo Más hueco Bueno Si es que Si es que Busco las bolas de agua Otra vez Que no lo creo Pero bueno Imposible ¡Gaj! Lo conseguimos No ha sido fácil vencerle Pero lo logramos Eso te pasa por meterte Con nosotros Vale Si es lo que hay un camino Por tenerlo Ultra completado Bien Pues vamos por Aquí El mapa de Norte Está casi completo Bueno pues Demonios y demonios Los dejo aquí ¿Vale? Ya en el siguiente Vídeo Completaremos La historia de Norte Así que nada Venga demonios y demonios Adiós 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 Adiós